Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola muy buenas noches bienvenidos a la bohemia tiene su norma yo soy Norma Jim y me da mucho gusto tenerlos otro jueves aquí transmitiendo directamente desde el mero corazón de la condesa vénganse a pasear para acá para la condesa y de paso pues vienen aquí a la bohemia los invitamos verdad Javier Mendoza el caballero de la canción ranchera cómo estás Claro que sí buenas noches esperando que pasen un rato bien agradable nuevamente muy contento de estar aquí nuevamente Norma Y al lado tenemos esos que suenen esa guitarra Alejandro Segura nuestro guitarrista estrella cómo estás Alejandro estrellado por qué con quién te estrellaste O quién te estrelló algo Pero en las macetas Pero en las macetas Pues les damos la más cordial bienvenida y les queremos entrar de lleno rápido a la bohemia y les vamos a poner un pequeño un pedacito vídeo de nuestro invitado adelante vídeo y ahorita se los presento no se vayan ¡Gracias! 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 Estoy muy contento de estar en México, la verdad que no me esperaba un recibimiento tan caliente, tan caluroso, así en la oscuridad de la noche y con ese nombre tan sexy, bohemio, entonces yo me siento muy en mi casa, ya sabes. ¡Qué bueno! Sí, estamos, somos medio intensas, ¿verdad? ¿Te hemos tratado bien? Bueno, demasiado bueno, lo que pasa es que yo soy muy penoso, ¿sabes? ¡Ay, tú eres penoso! Sí, yo soy penoso. ¡No te creo! Pero cuando me hacen cosquilla me suelto. Ah, bueno, pues ahorita te vamos a hacer cosquillas me suelto al caso. Ahí estoy. Ah, bueno. Oye, mira, pues vamos a entrar de lleno de una vez en calor en la bohemia, ¿sabes? Que mañana viernes es 28 de agosto, aquí en México celebramos el Día del Abuelito, ¿allá en Venezuela lo celebran a los abuelitos? La verdad que no lo he sabido. ¿No lo has sabido? Pero yo lo celebro todos los días. ¿Verdad? Claro que sí, eso es para amarlo siempre, hasta el último día de su vida. Que nos enseñan. Que nos dieron, nos dieron amor, nos enseñaron, nos criaron, todo, todo. Pues entonces, este, aquí se celebra mañana 28 de agosto, y Javier, ¿qué nos tienes preparado para todos nuestros abuelitos? La verdad que, como decía aquí Basil, deberían ser unas, todos los días, este, celebrar a nuestros abuelitos, a los que los tienen todavía, pero la cuestión es que a veces dicen, bueno, ¿por qué fechas? Pero ya a veces digo, pero si a veces ni se acuerda uno, pues si no hubiera fechas, menos, ¿verdad? No pasaría. Y bueno, mañana, pues ya celebrando el Día del Abuelito. Ajá, del Abuelito. Traigo preparado una canción. A ver, ¿cuál? Este, que es del señor Piero. Ajá. Y que, por título, Mi Viejo. Ay, nos vas a hacer llorar. No tanto. ¿Podemos llorar? Se vale llorar. Ok. Es la huemia, para llorar, para... Para sentir hasta las venas. Para sentirse, exactamente. Hasta lo más profundo del ser. Pues venga de ahí. Vamos con este tema. Mi Viejo. Dice. Así. Con todo respeto y con mucha cariño. Es un buen tipo, mi Viejo. Que anda con su rollo y esperanza. Y en la tristeza larga, de tanto venir andando, yo miro desde lejos, pero somos tan distinta. Y en la tristeza larga, de tanto venir andando, yo miro desde lejos, pero somos tan distinta. Y en la tristeza larga, de tanto venir andando, yo miro desde lejos, pero somos tan distinta. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Ay, dolor. Ya me volviste a dar. Para todos. Para todos los abuelitos. Para todos los que son abuelos. Y abuelos jóvenes. Bueno. Y abuelo, como Amberi Chirín. Y ю. Y los subtitulos, no buscaba, if you like the name, is you 이러es as usual, no pins. Y el himna, yo miro desde la tristeza luchadra. Tienen los abuelos jóvenes, y una figura pesada. Y la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos, el dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Oh, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, todo perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, viejo, mi querido viejo. Oh, viejo, mi querido viejo. Los 40, hoy son 20, o sea, los 40 son 20. Ah, de pelos. Entonces ya se balconeó Alejandro que tiene 40 y se siente de 20. Basil Alexander, de Caracas, Venezuela. Cuando eras estudiante de bachiller ganaste varios concursos, y fue en esa época que te diste a conocer como compositor con la canción Chica Zanahoria. Batiendo récord de venta y añadiendo la palabra zanahoria en la expresión popular, que quiere decir como una chica sana. Una chica sana, correcto. Esa palabra no existía en el Calais Popular. Allá. En ninguna parte, a nivel mundial salió esa canción, sí. Esto fue en los años ochentas. Más o menos, sí. Entonces cuando te decían, oye, eres una chica zanahoria, es como decir. Todo el mundo está preguntando, ni sabiendo, o sea, ¿qué es zanahoria? Todo el mundo me tenía loco, ¿qué es zanahoria? No, zanahoria es una chica sana, la que no se va a tocar ni por acá, ni por acá. Ok, ni por allá, ni por acuya. Ajá, así es. Oye, entonces, pues así hay que implementarlo ahora en México. Oye, eres una chica zanahoria, quiere decir, somos unas chicas zanahorias, ¿no? Oye, yo soy chica zanahoria. Así es. Sí, ya veo. Sí, ya ves. Bueno, te vas a Estados Unidos, estudias Ingeniería Mecánica, y con lo que ganas, pagas tus estudios. Bueno, ¿con lo que gano en qué? Gando mi cuerpo, o besándome, o trabajando en la calle. No, 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 claro. Era cantando con mi guitarra, de mesa en mesa. Pues déjame terminar, mira, pagas tus estudios cantando blues en una banda que formaste el Nuevo Orleans. Eso es cierto. Ok, y entonces con eso, allá en Nuevo Orleans cantabas blues. Blues. Oye, el blues es muy rico, ¿no? Sensual, seductor. Bastante, sí, bastante. Mira. Eso, de ahí, eso son mis raíces de la salsa. Porque yo mismo no sabía que podía cantar salsa, pero cuando yo me reuní con Omar Alfano en Puerto Rico para hacer un disco de balada, entonces él me dijo, bueno, pero muéstrame más o menos lo que tú haces, así con la guitarra. Y él estaba con el piano, y yo me empecé a cantar un blues, una canción que tiene como 200 años, de los esclavos americanos. Y dice, pero tú estás loco, ¿cómo vas a cantar balada con esa voz que tú tienes? Te decían cantar salsa. ¿Cómo que salsa? Yo vine aquí a grabar balada contigo. Pero es que mira cómo estás cantando los blues, eso es más difícil que la clave. Claro. Y bueno, así fue como de ir a hacer un disco de balada, saqué, sacando, y vuelve otra vez si no estás. Así salió. ¿Tú eres muy enamoradizo? Romántico. Ese es mi problema. Ese es tu problema. Porque hoy en día, tú sabes que creo que las mujeres se copiaron de los hombres, porque nosotros las engañábamos demasiado, pero teníamos el derecho por ser hombres. Pero ya con la vida moderna, con todas, las mujeres nos engañan, no son infieles, igualitos y hasta más. Y como son más inteligentes que nosotros, saben hacerlo. Nosotras somos más vivarachas, o sea, nos estás dando a entender que somos igual de infieles las mujeres, pero con la diferencia. Te lo digo con la experiencia propia. Claro. Ahí está la canción entre la espada y la pared. Se me pasó a mí una vez. La historia de la canción. Sí, ya te vi el video. Yo entre la espada y la pared o me hago el tonto o pierdo a mi mujer, porque la vi con otro, pero me hice el tonto para no perderla. ¡Guau! ¿A ti no te pasó una vaina así? No, a mí no me ha pasado eso. No, no, a mí no me ha pasado nunca. No, mira, me contaron que te vieron con otro. No, 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 entonces se hace un olor. Yo tengo un amigo. No, 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 no. Ah, entonces sí, nosotros, está diciendo, somos iguales de infieles que los hombres, nada más que nosotros más astutas. Y como tienen que, no, y como tienen que recuperar 2.000 o 3.000 años de fidelidad, se desahogan en los últimos 20 años de infidelidad. Entonces imagínate cómo tienen que estar haciéndolo. Entonces somos los hombres tanto como las mujeres unos, dije los hombres, hombres, mujeres, somos unos descarados. No, es una vida feliz. Es una vida feliz. Ah, tú llamas el sexo descarado. El sexo descarado. El sexo es bonito, no importa si es casado, si es con una novia, si es, mientras sea una cosa legal, nada de violencia en una clase, sino por amor o por deseo. ¿Verdad? Igualito. Mejor por deseo que por amor. Oye, pues cántanos, cántanos una canción. ¿Cuál nos quieres cantar? No, me ponen un video, me ponen un video mío. ¿Quieres un video tuyo? Sí. Vámonos con un video. ¿Qué te parece si vamos con mi segundo intento? Bueno. Y este, y entonces, pláticanos de esa canción que logró más de tres millones de visitas. Oye, pero tú no sabes multiplicar, me dividiste diez millones por tres. Sí, quiero que me digas eso. Diez millones, diez millones, no tres. Diez millones, me está diciendo. Y yo quise decir eso porque Mari me dijo que su manager me estaba diciendo, no, son diez. Sí. Entonces vamos a... No, y una canción salsa para que tenga diez millones no existe realmente. Y la realidad no está en la visita en YouTube. La realidad es México, no tanto, pero Colombia, Venezuela, Ecuador, España. Esa canción es una locura. Yo sigo a canto, la gente llora, se desespera, la dedican, ¿entiendes? Para recuperar amores perdidos. Por eso es que yo digo, no todo a la primera suele ser perfecto. No. A veces necesitas un segundo intento, siempre. Sé que te di muy poco y eso me arrepiento, pero puedo arreglarlo en un segundo intento. Porque me duele el alma, ya no tengo calma, porque ya no consigo, ¿sabe qué? Vivir si no es con ella. Pero sería contigo. Así que en mi segundo intento voy a ser mejor. No voy a cometer el mismo error de dejarte sola y descuidarte amor. Porque sin ti mi mundo es una perdición. En mi segundo intento te voy a llenar de tantas dichas que no vas a recordar aquellos días tan horribles que te di de infidelidad. ¿Sabe por qué? Porque te voy a dar amor. ¡Ay! Oye, pues sí, hay que reinventarse. Si alguna vez ya tuviste un error con el segundo intento, ¿no? Ya pides perdón, ya vienes renovado, ya todo. ¿Y por qué no perdonar? ¿Por qué estar con ese orgullo, no? Yo no puedo perdonar ya como diez veces ahora. Le mando la canción y me voy por ahí. Ustedes perdonen a nosotras las mujeres todas las veces. Ustedes nada más los vamos a perdonar una. Así que mucho ojo. Vamos con este. Ah, está recha la mujer, ah, está bueno. El amor tiene que ser candela haciendo la cosa. Candela pura, sabor. Vamos a ir con este corte musical y tenemos aquí a Basil en la Bohemia. Tiene su norma. Continuamos. ¡Gracias! 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 De nada sirve, no tiene sentido. Porque noches y días ya me están lo mismo. Porque de nada vale todo lo vivido. Porque ya no hay razón si tú no estás conmigo. No todo la primera sola es el perfecto. A veces necesitas un segundo intento. Sé que te di muy poco y eso me arrepiento. Pero puedo arreglarlo en un segundo intento. Porque me duele el alma. Y ya no tengo calma. Porque ya no consigo, vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer el mismo error De dejar de sol, de cuidar de amor, porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar, de tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad, y es que te voy a dar amor y amor de mar En mi segundo intento tu serás primero, adornaré la casa con gata te quiero Tregaré de flores cada paso tuyo, y del pasado solo quedará un orgullo Porque me duele el alma, y ya no tengo calma Porque ya no consigo, no vivir si no es contigo En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer el mismo error De dejar de sol, de cuidar de amor, porque sin ti mi mundo es una perdición En mi segundo intento te voy a llenar, de tanta dicha que no vas a recordar Las noches de tormenta y de oscuridad, es que te voy a dar amor y amor de mar En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer el mismo error Porque de nada vale, ya no lo consigo, vivir sin ti no quiero yo En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer el mismo error No voy a descuidar mi amor, porque sin ti mi mundo es una perdición Que quiero Que quiero El mismo error Sé que te di muy poco, pero puedo arreglarlo en un segundo intento En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer el mismo error En mi segundo intento tú serás primero, te juro te lo juro amor Que dolor Porque ya no consigo, vivir sin ti no es contigo amor Y ya regresamos y seguimos aquí con Basil, que me estaba diciendo que es un clásico en Colombia ¿Cuál canción? Es Y hueve otra vez, es la que tengo pegada de hace un año, que todo el mundo ya se la sabe Que esa ya es mi marca, como un clásico que me reconoce la gente La que dice Y hueve otra vez si no estás Esa, ok Y bueno, mi segundo intento es la nueva que yo traigo conmigo aquí en la maletica Guardadita para todos ustedes Y la voy a presentar con la gente de Super Dengue, Los Sonideros Esa gente que son lo que suenan mis canciones por toda México Yo muy feliz estaré con usted en los próximos días, ya lo saben El día exacto se lo dieran ustedes Y por lo demás ya saben, me reconocen por yo otra vez Pero tengo muchas, muchas sorpresas, muchas sorpresas Oye, pues ya nos hacías falta aquí en México, así, pues bienvenido ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuánto? Ahorita estás de gira por los medios Ya, ya me voy dentro del día 29, salgo de México ¿Y cuándo regresas? Bueno, apenas, apenas me... Ya te, ya te vas y ya queremos que te regreses Sí Hay regresantes de Navidad, ¿no? Hay una muchachita que me está esperando, entonces tengo que regresar ¡Qué barbaridad! Otro artista diría, me voy a regresar porque tengo un concierto y me van a pagar bueno y tal Imagínate, yo regreso, no por amor, sino por deseo Ok, mira ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué te quedaste callada? No, te voy a decir, acá te vamos a conseguir Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Notamos aquella noche en Bohemia ¿Aquí estamos de noche en Bohemia y te va a decir que vas a regresar? Porque si me pone nervioso, se ruboriza así de repente ¿Dije algo malo? No, para nada Ya dice que me está poniendo nervioso Ya me encontré la onda Oye, te iba a decir que te vamos acá a tener en concierto para que regreses antes de diciembre Y no regreses a dar nuestro abrazo de Navidad Eso, eso se lo dirá Maripalma Claro que sí Ya se queda aquí, tú sabes, pescando concierto y moviendo a vacío Ya voy a tener un contacto directo a través de ella Maripalma, Ester, ¿no? Es Madi, Ester, Palma Jiménez Ah, a ver Ella que nunca se ponga Ester y ya le estamos a cabalconeando Y ahora sí se hizo famosa a través de yo otra vez Ahora está cayendo ese pocotón de artistas que quieren que la represente y tal Yo te voy a representar Maripalma Imagínense, ahora se puso hasta delicadita conmigo, ¿no? Mira, así que me solicitan mucho por ahí Tengo mucho cuidado, como artista, pues como manager Pues como lo que sea No, ella es muy buena, muy buena haciendo sus cosas Así que estoy en buenas manos Cuando yo vuelva, o le preguntan a la peladita, a la muchachita O le preguntan a Maripalma Por dos motivos puedo regresar ¿Quién es la peladita? No, ninguna Es que el papá está pendiente de ese programa Oye, ya graduado, regresas a Venezuela y trabajas lo que te decía de ingeniero Y pagas tu primera producción Que fue de baladas y el éxito fue Piensa en mí Así fue Después ya es lo que nos contabas Que viajaste a Puerto Rico con Omar Alfano y el arreglista Tommy Bayarino No, era para grabar un disco de balada Era para eso Porque yo era la continuación de mi segundo intento Que yo cantaba Donde quiera que estés piensa en mí Con quien quiera que estés piensa en mí Solo en mí O sea, fue un exitazo Exacto Entonces voy a Puerto Rico a grabar un disco de balada Con Omar Alfano Y entonces ¿Te escucha? Entonces él me escucha yo cantando Cosita así Entonces lo mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no me he cantado a balada Pero con esa voz Y tú lo que tienes es cantar salsa Omar, ¿cómo que voy a cantar salsa? Si yo no sé cantar salsa ¿Cómo que no sabes cantar salsa? Estás cantando blues Que es todavía más difícil que la clave Y así de un disco de balada Se transformó en un disco de Llueve otra vez El seductor Estar de ya Por ahí vamos Si tú supieras Amor prohibido Y mi segundo intento Sí, a mí esa canción Si tú La verdad es que no sé con cuáles canciones Que vamos a seguir aquí sonando Si con mi segundo intento Si con Estar de ya Si con Amor prohibido Si tú supieras A mí si tú supieras ¿Sabes a mí cuál me gusta? Me da Como dicen ustedes en La Madre Se dice Aquí decimos En La Madre Aquí no es en su Me da en La Madre Esa canción Tú vilo A ver Ya son las once Y aquí Nada más una introducción ¿Me pasa la guitarra en un segundito? Pásale la guitarra Un pedacito A ver si Pues yo hace tiempo Hace tiempo que no toco guitarra Pero es que esa canción Me da en La Madre Porque ando Ando medio Ando medio despechado Ando despechado Porque yo a esa mujer La quería demasiado Pensé que yo podía viajar Y hacer mis cosas sin ella Y después me di cuenta que Me di cuenta que no podía vivir sin ella Dios mío Pero mira Ya estás en México Aquí hay muchas mexicanas vacías Ahorita saliendo Te presentamos unas Para que sanes ese corazón roto Yo pensé después de tanto tiempo Te podré olvidar Y hoy Alberto no puedo escaparme de la realidad Intenté buscando otros Amor es la felicidad Amor es la felicidad Pero nunca pude conseguirlo Y esto La verdad Te extraño Te quiero Si tú supieras Si tú supieras Cuántas veces Te he soñado Pero mejor no canto Porque me voy a poner muy triste Si tú supieras Es que sin ti no sé vivir Por ahí va la canción Si termina la canción Y entonces Podemos saber cuántos años llevas de carrera O ya perdiste la cuenta Más o menos como unos 22 o 23 años 22 años De los 93 por ahí Oye entonces Bueno te iba a hacer la pregunta De que si Vasily es feliz O le falta algo Pero ahorita ya sabemos Que tienes un poco Tu corazón roto Pero ahorita Mira saliendo ¿Qué? 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 ¿Y por qué tengo el corazón roto? Se me nota en la cara No nos estaba hablando No te ves feliz Pero Coño sí Sí Pobrecito Ahorita Javier ahorita Le prestan unas chicas ¿No? Y mexicanas No eso no me ayuda Eso no me ayuda Cuando hay amor verdadero Nada ayuda Eso me viene peor Es como echarle gasolina al fuego Cuando uno tiene Para presentarle a otra mujer Y uno ama a otra Y está despechado Uy No quiere ver a nadie No Uno se siente más solo Uno está encima de llamándola Y lo que quiere es desaparecer ¿Verdad? Sí Quiere estar uno solo Ese es verdadero amor Ya que te perdone ¿Por qué? ¿Qué hiciste Vasily? Oye ¿Cuál es el sentimiento Que invade a Vasily Después de un concierto exitoso? Ya que estás en tu habitación solo Y tuviste un gran concierto ¿Qué sentimientos tiene Vasily? Esa para mí Como yo no tomo licor Ni droga Ni nada Es la mejor droga El cariño del público La aceptación Que corren y lloran mis canciones ¿Entienden? Uno se siente Si uno pesa 70 kilos Uno se siente como si estuviera volando Como si uno no tuviera Ni un peso Una satisfacción inmensa Y una bendición divina Y una oración para el Señor Por haberme dado Ese talento Ok Oye voy a empezar con las preguntas rudas ¿Te has ligado a alguna fan? ¿Alguna vez? Si me aqué ¿Te has ligado a alguna fan? ¿Cómo ligado? O sea aquí es como Ligado O sea que me han Me han acostado con ellos ¿Cómo se dice ya María? Conquistado Ay mi amor Pero y más Mira yo tengo Yo tengo cuatro Facebook Y en cada Facebook Tengo cinco mil fans Que me adoran ¿Entiendes? O sea así o no Y en los conciertos O sea así o no Yo soy necia Aquí no hay opción más que sí o no Por eso Por eso que estoy despechado Porque yo no puedo Tener un amor fijo Yo no puedo amar a una mujer Porque Las mujeres se me pegan como chicles Por mis canciones Soy yo Entonces Yo soy muy inocente No es que yo las busco Entonces Lamentablemente Lamentablemente La tentación Es demasiado grande Está ahí Y siempre pongo la torta por eso Porque amo y amo Y amo y amo Pero me da mucho gusto Que tengas tu corazón firme Y seguro por una mujer Eso es de valorarse en un hombre Que tengas alrededor Todo el banquete Y tú sigas firme Con tu corazón Para así esa mujer Para alguien Eso es muy bueno Eso es de valorarse En un hombre tan exitoso Como tú Pero ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Pues que ella Esté bien contigo Que ella esté bien contigo Pues si tú estás bien con ella De corazón Sí Pero si yo le he fallado En tantas cosas Dios mío ¿Qué hacemos entonces Con estos hombres mujeres? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? Tú sabes Que el diablo me quiere En serio Yo pensé que el señor Me quería y está conmigo Ajá Pero hace unos días El diablo me quiere ¿Sabe por qué? Porque el diablo Agarró mi teléfono Que estaba aquí En el bolsillo Mientras yo estaba Con una fan En Bogotá Y activó Y activó Mi celular Para que llamara A mi mujer Y para que escuchara Todo lo que pasaba En esa habitación Verá que el diablo Me quiere Pero también Dios Te quiere Pero también Dios Por eso es que Dios Y tú le vas a demostrar Con hechos Y por eso me van a perdonar Porque Dios me quiere Claro Y tú le vas a demostrar Con hechos Cuánto le amas Y mira Desde acá Desde México Te mandamos un abrazo A la mujer de Basile Que no sé cómo se llama Pero mi reina Mi reina No, no, no Tienes un corazón grande Eso es lo que importa Y aparte la valentía Para decirlo Yo bueno Porque yo Todas mis penurias Y mis decepciones Y mis engaños La publico en mis conciertos Y hablo Y por eso puedo escribir Todas esas canciones Debería bueno Que pusieran la canción Entre las palas Para el de Basile O me hago el tonto O pierdo a mi mujer Ahorita la vamos a poner Ahí está la historia Exactamente Como una madrugada Papi Préstame el carro Que voy a ver a mi mamá Que llegó de Margarita Toma mi amor Llega Pasan dos, tres horas Y yo me desperto A las tres de la madrugada ¿Y dónde está mi mujer? No está Da la casualidad Que tengo un GPS En el carro Entonces me voy para la computadora Mira el GPS Y tú crees que esa niña Está con la mamá en su casa Ya Está en la zona rosa De Caracas En una discoteca Ahí se ve el carro Y ahora a las tres de la madrugada Yo me meto en el carro Corro hasta allá Consigo el carro Y bueno Eso ya no me duele Lo cuento porque ya Fase cinco años Ya pasó, ya pasó Si no estaría Sí, ya vi el video Ya vi el video Entonces tu vivencia Yo le pregunto Ahí veo mi carro Le digo Mira panita Ese carro ¿Dónde está la niña La muchacha La mona La rubia Que estaba en el carro Esa Esa mujer bella Esa mujer se salió del carro Estaba en la esquina Un peladito Un muchacho Un chamaco Como dicen ustedes Todo flaco Y feo Y se abrazaron Y se dieron un beso Y todo Y entraron a la discoteca ¿Cómo que se abrazaron? Se abrazaron como amigos ¿No? Y así muy discretamente No, no Se dieron una tremenda lengua No, no te creas ¿Verdad? Bueno, sí Y ahí está Yo esperé que saliera del carro De la discoteca Así metido en el carro Lo famoso no tiene nada que ver El corazón Está pelado Igualito Si es famoso Si es mediano Si es chiquito Si es feo Si es bonito Y entonces Sale caminando Agarradito la mano Y se mete para mi carro Y se va con él Y entonces yo digo Salgo brincando Y le caigo encima Y le caigo a golpe O me hago el tonto Para no perderla Estoy entre la espada Y la pared Ayúdame Dios mío Que yo no sé qué hacer No, no Estoy entre la espada Y la pared O me hago el tonto O pierdo a mi mujer Ay, no sé qué hacer Así que la deje tranquila Que se fuera Y puse en el video Basil no está para Está en contra De la violencia Para la mujer Sí, vi al final del video Entonces así lo dejamos Ahorita lo vamos a poner Y este Pues ya vamos a Vamos a hablar de esa De cosas que hieren Dejar de hablar de cosas Que hieren el corazón Oye, tengo ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Te gustó? Me encanta Yo la conozco Yo la conozco Me encanta Pero sí Aguantaste el picante Más que todo el picante Me dan así No el guacamole Ni el que así Sino el que tiene El que tiene tomatico Cebollita Es que lo mismo comimos juntos Y comiste chicharrón en salsa verde Y picaba demasiado Yo dije No lo va a aguantar Pues que lo aguanta Entonces me dijeron Que yo parecía la extranjera Porque yo no aguanté el picante No, por no decir el chile No, me encanta el picante Me encanta el picante Y un amor picante también Y un amor picante Echarle un picantico encima Oye, tus premios El Mara de Oro Mara de Platino Los Mara de Diamante Águila de Venezuela Y Venezolano de Oro Y en Colombia Durante tres años Ganador del premio Luna Cantante Internacional del Año Y Canción del Año Que fue mi segundo intento Pero por más Que fue por votación popular No fue por Inventada por un tipo Que uno le hace un concierto Y le dan un premio Sino fue por votación popular Que es el premio Y fue por tres canciones diferentes Tres años consecutivos Por mi segundo intento Fue el último Por el seductor Y antes de eso Fue por estar de ya Estar de ya Es otra historia mía Ajá No sabes lo que pasó Con estar de ya ¿Cómo? No sabes lo que pasó Con la historia de estar de ya No, no, no A ver, venga Cuéntala Vamos a ponerte a ti como ejemplo Yo sé que tú eres muy bonchona Porque dice que tiene un programa bohemio Quiere decir que Bonchona ¿Qué es? Bonchona O sea Gozona A ver ¿Qué tipo gozona? Bonchona Bueno O sea O sea que vive la vida feliz Intensamente loca La vida loca Oye ¿Qué se pasó? Venga Esa actuación Digamos ¿Por dónde íbamos? Ya me Que me vas a poner de ejemplo a mí Me decías De la canción Bueno Que yo soy mucho Tú no has buscado No le has dado excusa Cuando estás con un caballero No me Tú que ya estás cansado de él O ya tienes otro Pensando en otro Entonces él te quiere Montar encima Te decía Ay para ti Que me duele la cabeza Ahora no Sí Déjame tranquila Ay que no tengo la regla Tengo la regla No Ahora Entonces todas esas excusas ¿No? Entonces yo le dije ¿Cuántas veces te dije Que a lo nuestro le faltaba vida? Que era justo y necesario Darse más amor a diario Que sin besos La piel se marchita Yo tenía sed de ti Eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Empezamos Esa es la canción Se llama es tarde ya Y es muy pegada también Porque dice la verdad Dice lo que pasa ¿Entiendes? Claro La mayoría de las canciones Que has grabado Son composiciones tuyas Sí Bueno Es tarde ya Es tarde ya ¿Tú crees que a mí me dicen? Pues yo soy muy sexual Vamos a repetir No papi me duele la cabeza O sea O sea vacila aquí Miren Para todas las fans Que querían saber cosas de vacila Aquí en la bohemia Miren Pero no me repito No me repito Esa entrevista Porque tiene repercusiones Negativas de corazón No 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 Aquí nos van a adorar Tus fans Estamos en la bohemia Estamos en confianza Nadie nos va a ver De aquí nada va a salir Es de acuerdo Que estamos en la sala De nuestra casa Hasta me pusiste a cantar No imagínate Imagínate Esa voz ronca Que ya ando mal Sexy La voz ronca Sexy Vasily No eso de me gusta Cuando callas Porque estás como Entonces me dice ¿Cuántas veces tú tuviste Un estar de ya? También Pero vamos a decir Muchas Sí 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 Que ya Así como que ya no sientes Encundia Que ya no le echan ganitas Ellos Y le dices ¿Qué excusa le decías tú? Este Ah pues espérate Estoy cansada Pero yo como soy bien honesta Yo se le digo Ya sabes que ya me caíste gordo Pero sí de frente ¿Verdad? Porque feo está con un hombre En la cama Y te quiere montar encima Y tú le dices Que no quiere saber más nada Que le tiene alergia Que la cabeza Que los niños Que esto Que el otro Porque también Está bueno eso Pero también Como yo soy Siempre dicen que soy bien directa ¿Sabes qué? Ya no quiero nada contigo Déjame fregar Ya no regreso Así es Así es Oye Javier ¿Le quieres hacer alguna pregunta a Basil? Bueno Lo que estaba viendo Es una persona La verdad que ya la están conociendo aquí Todas sus fans Este Yo creo que Está mostrando esa parte Que siempre es muy muy personal A veces Y muchas veces En muchas entrevistas A veces no se No se dice A mí me dicen Que no hablen a esa cosa Que qué pena Qué cosa Entiende Que me menosprecio Y no sé qué Pero yo creo que es la parte esencial De lo que es Él como el artista Que es Basil Y aparte yo Como te estaba diciendo Él es parte Más bien todas las Casi la gran mayoría De las canciones Que él Que él ha compuesto Son vivencias de él No sé si hay alguna Que no sea una vivencia tuya O Sí Como la cita Cita Y hasta el sol de hoy Son esas dos Esas no No te inspiraste contigo No Esas son de otros compositores Sí Porque bueno Es que Cada compositor Lógicamente Bueno Como aquí en México Tenemos Hablando De un gran compositor Como es Martín Urieta Él comenta Que todas sus canciones Que él Ha compuesto Precisamente Son vivencias Exclusivamente 95% De las canciones Son mías Entonces en tu caso 95% Entonces una gran inspiración Y unos grandes éxitos Que se están mostrando Aparte pues Esa era la pregunta Que precisamente Que se resolviera De las canciones Pero aparte También parece que Para mañana Estás invitado Ahí Te invitó Al centro de convenciones Tlatelolco Este gran Sonido Ya Sonido Internacional También Que es el sonido Superdengue Que vas a estar Como invitado A mi Superdengue Me está llamando De hace como Año y medio Y me está invitando Hace un año Para inaugurar Para el aniversario De ellos Y que le mandara saludos Y que le mandara invitación Y nunca hice nada Ni le mandaba Ni nada Porque yo no entendía Nada de eso Y además No pensaba No sabía Que estaba así De pegado Me decía Que tenía tantos temas Que solicitaban Míos Y No le hacía caso Y ahora me di cuenta Que es uno De los personajes Más importantes Que pega las canciones En México A nivel de sonidero Y por eso Que estaré con ellos Mañana ¿Qué día es? Mañana Mañana Viernes 28 Y exactamente Vas a Ahí van a estar Ahí donde voy Que yo no le No le canto así En general Sino esperando que me Pegue bien pegado Para hacer un gran concierto Sin embargo A nivel de México De primicia nacional Voy a cantar Dos canciones Y yo otra vez Para que me reconozcan Por el tema Y darle esa gracia De mi segundo intento Como la primicia En México Ok Excelente Muy bien Pues fíjate Fíjate va a decir que Pues nosotros sabemos Que estás de gira En todos los Aquí en México En todos los medios Y sabemos que te tienes Que ir a otra entrevista Ahorita Entonces Pues te tenemos Que despedir Pero no sin antes Darte las gracias ¿Quieres mandar? Vóteme Vóteme Que yo entiendo Directamente Chau No hay más nada No No pues Tienes Una entrevista Sí Y aparte Te perdiste Para llegar En nuestro México Lindo y querido Pero a poco No es una chulada México Y vas a regresar Eso es verdad Cuando regrese Le prometo Que ya te sabrá De memoria La canción No todo No todo a la primera Suele ser perfecto A veces necesitas Un segundo intento Sé que te di Muy poco Y la cantamos aquí Y la cantamos A este ¿Quieres mandar saludos A alguien? Porque va hasta Venezuela ¿Quieres mandar saludos? Saludos A nivel Mundial Porque mis canciones Están en todas partes Yo le quiero dar las gracias En especial A la gente de Colombia A la gente de Venezuela Por ser Mis mejores promotores Que llevan mis canciones A todas partes del mundo ¿Entienden? Entonces Yo no estoy a través De un cero disquero O algo en persona Managers A mí me han fallado Todo por todos lados Sin embargo Ahora tengo una buena persona Que me puede representar En México Que se llama María Palma Y entonces Saludos Y abrazos A todos mis fans A toda esa gente A nivel mundial Que escuchen mis canciones Quiero decirles Que yo los amo Humildemente Siempre estaré con ustedes Cuando pueda estar Allá en una ciudad suya Allá estaré con ustedes Gracias a María Palma Que ahora te trae Acá hasta México Y que te podemos tener Aquí en la Bohemia María Muchas gracias Y para la próxima Que vengas a la Bohemia Pues ya te vienes Para acá dos horas Con tiempo Porque sabemos Que ahorita Ya te vas Y te digo Que en este México Lindo y querido Que tenemos que tomar Más de una hora Para llegar a los Así es Así es Pero a poco No somos bien adorados Y se queda pensando Pero el tráfico no ¿Verdad? Pero México es lindo Además cuando yo regrese Esa sorpresa Que le tengo pendiente Será una realidad Con el favor del Señor Ok Y me voy a aprender Esa es la canción Que dice Si la cantamos Y la cantamos Ah Seguro Ya está Listo Oye Y ahorita Nos vamos a despedir Con esta Es que a mí me gusta mucho Entre la espada Y la pared Entonces ahorita Vamos a ir a ese video Tuyo Y por qué no ponemos Amor prohibido Para que no sea tan prohibido ¿Quieres la de amor prohibido? Pues sí Es que no la tenemos programada ¿No la tiene? No la tenemos programada Y tiene video y todo Otra historia verdadera Una historia en un banquito A ver Dime cuál Y la vamos a poner En el próximo programa ¿Te parece? Amor prohibido Amor prohibido Pero ponga Entre la espada Y la pared Ahora que también da Lo que pasa Entre la espada Y la pared Es que sabes qué Es que sabes qué Que fue capricho de la norma Es que esa me gusta Entre la espada Y la pared Yo dije Pues este video va Aquí que es Aparte la norma Es bien caprichosa Pero hice bien Hice mal Hice bien Y para el otro Te llamo Y nos elegimos Los que tú quieras Ahorita fue mi capricho Y Es que tú eres la que manda Ese problema es tuyo ¿Entiendes? A mí me gustan las mujeres Con carácter ¿Ah sí? Sí Porque así por lo menos Consigo las cosas Con más dificultad Y eso de amar Más sabor a las cosas Eso es todo Ya me estoy Ya me estoy diciendo Basil Que me la estoy poniendo difícil Oye Basil Un placer tenerte aquí Ya sabes que esta es tu casa Radio TV Bienvenido a la bohemia Y vas a regresar muy pronto Me voy a aprender esa canción Gracias Uy se quitan los lentes Por Dios le vamos a ver eso Tengo unas ojeras De De Que me Tú sabes Me pican los ojos Por la contaminación Te vamos ya a acostumbrar A esta contaminación Ya Y estamos listos Y este Y Te afecta esto del nivel del mar Y todo eso La respiración no No Eso si no Estoy en Bogotá Estoy en Caracas Estoy en Miami Tus ojos que me decías verdes Que tienes uno de un color Y otro Si lo ves Si yo los noto igual Bueno Los noto igual Si Eso cuando me pongo nervioso Y estas nervioso ahorita Se ponen igual Se me emparejan Yo te los noto ahorita igual De la cintura para abajo Ese Basil es tremendo Tremendo Ya me encontré La horma de mi zapato Tenemos que hacer Un programa De dos horas Para ver en qué Para ver qué hacemos Con Basil Pero mientras lo tenemos Lo tuvimos aquí En la Bohemia Y nos vamos a ir Con este corte musical De Basil Entre la espada Y la pared Un placer Basil Muchísimas gracias Encantado Continuamos Gracias Escuchen lo que les voy a contar Ahí voy La mujer que yo más quiero Se me va Como hago entre los dedos La estoy perdiendo ya Yo les voy a contar Lo que pasó Aquel día cuando un rayo Me culminó De la mano yo la vi Pasando Ay qué dolor Con mi mejor amigo Se fue mi amor No, no Estoy entre la espada Y la pared Ayúdame Dios mío Que yo no sé qué hacer No, no Estoy entre la espada Y la pared O me hago el tonto O pierdo a mi mujer Ay, no sé qué hacer Y eso no es todo Hay más No es que yo me crea Que soy tan perfecto Yo sé que me he portado Yo sé que me he portado mal Y eso no es correcto La perdonaría si yo lo pudiera Porque sé que mi mujer No es una cualquiera Pero de la mano yo la vi pasando Ay, qué dolor Con mi mejor amigo Se fue mi amor No, no Estoy entre la espada Y la pared Ayúdame Dios mío Que yo no sé qué hacer No, no Estoy entre la espada Y la pared O me hago el tonto O pierdo a mi mujer Estoy entre la espada Y la pared Ayúdame Dios mío Que yo no sé qué hacer No, no ¿Qué voy a hacer? Dios mío Ven, cuéntrate la espada Y la pared La perdonaría Si yo lo pudiera Pero eso no puede ser Encuéntrate la espada Y la pared Porque de la mano yo la vi Con mi mejor amigo Y no lo pude entender Estoy entre la espada Y la pared Por el que yo quiero A mi mujer Espero que nadie sepa Lo que voy a decir Porque no sé lo que voy a pensar Pero es que la quiero Me quedo con ella O no Encuéntrate la espada Y la pared La mujer que yo más quiero Se me va, se me va Como hago entre los dedos Encuéntrate la espada Y la pared Ayúdame Dios mío O me hago el tonto O pierdo Bueno pues ya Se fue Basili ¿Qué creen? Que tenemos ahorita aquí A una hembra de Michoacán Directamente Ella se llama así Hembra de Michoacán Y viene directamente De ahí mismo De Michoacán Bueno ahorita Del DF Vanessa Méndez ¿Cómo estás? Hola Norla Bien contenta De estar aquí contigo Con tu público Gracias Vanessa Méndez Hembra de Michoacán Tú te pones así ¿Verdad? ¿A ti te gusta? No a mí me pusieron así Un amigo me empezó a llamar así Y luego otro así Me empezaron a decir Y pues ya firmó Hashtag H&M Sí verdad Porque ya tienes saturadas Todas sus redes sociales Y ahí ya tienes una así ¿Verdad? Vanessa Méndez Sí Vanessa Méndez H&M Oye y Vanessa Nos viene a invitar Porque vas a tener Un A ver cuéntanos Gracie nos vas poniendo La foto por favor La publicidad Que vas a estar En Vamos a estar En la cueva De Rodrigo de la Cadena Que está en Patriotismo Y Eje 5 El 2 de septiembre Miércoles 2 de septiembre Ahí los esperamos En punto De las 9 de la noche Con un Este Espectacular Con un show Padrísimo Preparado para todos ustedes Que nos vas a Allí a cantar Ranchero Va a haber mariachi Por supuesto Ah claro Va a haber mariachi Y Nos vas a cantar Rancherito Baladitas Todo Todo Va a haber de todo Tenemos grandes sorpresas Para ustedes Ok Y este ¿Quién más va a estar Por ahí? ¿Va a estar otro invitado? Sí Vamos a Vamos a dar un show Ahí con el maestro Gabriel Ávila Que ya muchos de ustedes Lo conocen Este Va a llevar unos músicos Extraordinarios Y este Y mi mariachi libertad Que viene desde Morelia Ahí vamos a hacer una fusión Muy padre Viene desde Morelia Desde Morelia Sí Sí señor Sí señor Y cómo has estado Vanessa Pues bien Con un poco de actividad Hemos estado Yendo de arriba para abajo Pero bien contentas Andas hasta Puebla Ya en Televisa Y todo Fuimos a Guadalajara Fuimos a Guadalajara A llevar lo que es Muñequito de palo Y ya no estaré Al programa Ya no estaré Esa canción me super encanta Para cortarse las venas Y si no la cantas O te estoy comprometiendo No Si se las cantamos Como no Para todos los que están Viendo el programa Para que vean Una probadita Una probadita De lo que va a haber El 2 De lo que va a haber El 2 de septiembre Miércoles 2 de septiembre En punto de las 9 de la noche Ahí los esperamos Una gran sorpresa Y mi mariachi libertad Les va a encantar Vamos a dar la bienvenida Al mes patrio Al mes patrio Oye y ¿Tienes algunos regalitos O algo para la bohemia? Pues precisamente Para eso vengo Gracias Gracias por el espacio Voy a regalar 3 boletos Tu Pones las condiciones 3 boletos sencillos 3 boletos Son sencillos Son sencillos Bueno vamos a regalar 4 Que te parece Para que sea Para que vean por pareja Para que vean por parejas Si Son del 66 Al 69 O sea De parejitas Por favor Acabo que es un programa Nocturno 66 67 Y luego el 68 Y el 69 Son 4 boletos Para los que estén viendo El programa Tú Tú pon la pregunta ¿Qué quieres que digan? Pues la acabamos de decir ¿Cómo le dicen a Vanessa? Ahí está la pregunta ¿Una hembra ¿De dónde? ¿Una hembra de dónde? Pues está bien facilito De su casa Está bien facilito ¿De dónde nació? Está bien facilito Nos escriben por favor Ahí en la página de Face Y ahí se los ganan rápido Sí Por inbox Que te manden la información Por inbox Para que luego no se sople Son 4 boletos Ahí los esperamos Y dicen que son de aquí Por favor Y está regalada la pregunta Regalada Y bueno Pues una probadita De lo que vas a tener Sí Por ahí Corran la pista Corran la pista Corran la pista Esa es Una probadita nada más Para que vayan a ver El show que tenemos preparado Para todos ustedes Muchas gracias Ni venías a cantar Y yo te comprometí No Yo ni venía a cantar El que es gallo Donde quiera canta Eso sí Ya no estaré En los momentos Cuando tú Me necesites En los momentos Cuando tú Te sientas triste En los momentos Cuando sientas Que la vida Se te va Ya no estaré Cuando sientas Las ganas De besar mi boca De sentir Esas caricias Bajo tu ropa De sentir Esa pasión Cuando hacíamos El amor Ya no estaré Y llorarás Y llorarás Amargamente Mi maldita Y acordarás De todas Tus mentiras Y sabrás Que no habrá Alguien Que te ame Como yo Vas a llorar Y a lamentarte Y a lamentarte Es no haberme Comprendido Que solo yo Quería vivir Contigo Vas a llorar Y sentirás Ese frío En tu corazón ¡Ea! ¡Ay! Aquí están los boletos Para que vayan a ver A Vanessa Méndez Dos de septiembre ¿A qué horas? En punto de las nueve De la noche Los esperamos Ya no estaré En esas tardes De un cruel invierno Donde se fundían Nuestros besos A fuego lento Donde se prendía La llama del amor Ya no estaré Le pedirás A Dios Que vuelva contigo Pero ese va a ser El peor De tus castigos Vas a sufrir Porque contigo Ya no estaré Ya no estaré Y llorarás Amargamente Mi partida Te acordarás De todas tus mentiras Y sabrás Que no habrá alguien Que te ame Como yo Vas a llorar Y a lamentarte El no haberme comprendido Que solo yo Quería vivir contigo Vas a llorar Y sentirás Ese frío En tu corazón Muchas gracias Por ahí los espero Gracias Muchas gracias Pues se nos fue el tiempo Rapidísimo Pero miren Aquí tengo los boletos Entonces nos escriben Y se ganan los boletos Ya saben la pregunta Es una hembra de Y ya nos escriben Muchas gracias Este Javier Gracias a todos Gracias Alejandro Y Vanessa Pues por allá nos vemos Por allá nos vemos Gracias a ti Gracias muchachos Un placer Estar aquí Claro que sí Esto fue La Bohemia Tiene su norma Y pues vamos a Algún molerito Hasta que nos saquen del aire Pues si no Miren nosotros Que nos saquen Vamos a cantar Ah la que me gusta tanto Van a cantar Esclavillamo O cual Usted no las cambió Pero vamos a Ah yo me gusta Esclavillamo A mí me gusta Esclavillamo Sí Pero la venga Venga rápido La que sea Pero que venga Pero que venga No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina Mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento A morir mil veces Cuando no te estoy Y mirando De noche Cuando me acuesto Yo estoy disfrutando Gracias Adiós Radio TV punto MX Presento Chau 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 Chau